Muy buenas, Frax, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario RPG, donde vamos a continuar con la historia, ya que tenemos a Malou con nosotros, que se supone que es una rana, pero tiene pinta de todo menos de rana. Pero bueno, antes de nada, antes de continuar, ya sabéis, soy Haku, dejadme un buen like, suscribiros, y no os vayáis. Pues vale, adelante, tenemos que salir de aquí. ¡Mario, tengo novedades! ¿Qué ocurre? ¡Lo he visto! ¡Está por aquí! ¡Acabo de pasar a mirado como en exhalación! ¿Lo has visto? Pues no. ¿Tenías aspecto? ¡Sí, exacto! ¡Es el que me ha robado la moneda! ¿Por qué no lo has parado los pies? Bueno, a ver... ¿Por qué he olvidado mi bazooka en casa? ¡Déjame pasar, anda! Ah, bueno, eso ya del Mario Rabbids. ¡Vuelve aquí! Ya está, está robando más. ¡Ja, ja! ¡Jamás me atreparéis! ¡Vengaos! ¡He visto carácteles más rápidos que vosotros! ¡Chao! ¿Eh? ¡Páralo, páralo! Pues vale, ahora nosotros tampoco lo hemos querido parar, ¿eh? ¡Es él! ¡De prisa, ánimo! ¡Venga, vamos! ¡A por ahí! A ver que vas a dar ataques especiales. Mario, creo que este te vendría bien. ¡O mapa bien! ¡Olé! Vale. Estupendo. Vale, pues venga. ¡Pá afuera! ¿Qué? ¿No se habrá desbloqueado más parte de mapa? Imagino con eso. Y lo sabemos enseguida que estemos aquí fuera. ¡Olé! Igual, ¿no? Bueno, os da igual. Seguimos. Ruta de los bandidos. Teren, teren, ten, 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 ten. Véalo, ahí está. El ladrón. ¡Ahí está! Seguro que lleva la moneda en la bolsa. ¡A por él! Estoy siguiéndome. Vete a casita con mamá antes de que te haga daño, chaval. Vale, Cruco. Corre, corre. Vale, uno, dos, tres bichos. Vamos por el vero. A por estos. Hay que matarlo todo. Experiencia. A ver, descarga. Los puntos de fuerza se comparten entre todo el grupo actual. Hoy no hay que malgastarlo, ¿no? En ocasiones se cruzarán con monstruos más fuertes de lo normal. Al derrotarlos tendrás una buena cantidad de malgastos. De las mal, ¿eh? Uy, bien. Me bloquea un justo. Atacamos al Spike. O primero me cargo a este. Ay, que miedo, difícil. Uh, primero este, va. Toma, fuera. Y tú al Goomba. 18. Uh, que tiene más fuerza. Bien, ahí, buen bloqueo. ¡Ay, qué pena, casi! Atacamos, venga, Goomba. Madre mía, así que aguanta, ¿no? Ahí estamos, a tu casa. ¿Y tú? Atacas. Y... ¡Sasca! ¡Vala! Lo he comido de pleno. ¡Ah, sí, 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 sí! Que salen los críticos, bien. He apretado justo cuando tocaba y ha pegado un segundo marciazo. Estoy diciendo dos monedas, dos. Pues vaya. ¿Me he quebrado algo? No, 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 no. Y ven aquí, bicho. ¡Hola, hola! Un ranón. Espérate. Pues, técnica. Salto. Al ranón. ¡Uuuh, placa. Solo tenéis. ¿Y tú qué haces? Descarga. Ataca a todos los enemigos. Pulsar justo antes de que defienden rayo. Vale. A todos. Y... No sé si le he dado cuando tocaba, pero bueno. Ha servido. Porque he visto la escalación y he apretado. Vale, marcho de nivel... ¿Level 3? Sí. Vale, level up. Y... Lo bueno es que no me obligan a pedir nada. Vale, aprendiendo la nueva técnica. Bola de fuego. Bien. Ahora sí. ¿Qué queremos? Más contredida, más ataques mágicos... Uuuh, uuuh, más ataques... Yo creo que me voy a quedar con el mágico. Ya que se comparte con el grupo, pues vale la pena que tengamos más, ¿no? Que tengamos más. Ven aquí. Siguientes. Técnica, bola de fuego, lanza bolas de fuego. Pucha repetidamente. A ver. Ta, 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 ta... Vale, perfecto. 69. Buena piña. Y tú... Nada, atacamos normal. O 11. Bien, buen bloqueo. Y tú. Vamos a seguir matando el mismo. Y ahí fuera. Y viene. No atacas todavía, pues nada. Buena, bien, bien, bien. Ahí estamos, ese crítico. Bien. Nuevo bloqueo. Y una piña. Bien, bien, bien. Pues mira, también el acertar creo que también me ha subido el bonificador. La barrita. Así que habrá que ir acertando más. A ver, por aquí. Un punto de guardado. Nada, nada, nada. Y pues al combate. A ver, punto de guardado en el fondo me da igual porque como después de... ¿Se puede cambiar de personaje? Ah, no. En cadena es porque he hecho tres ataques buenos seguidos. Vamos a probar suelta. Venga. Oh, ahora no. Una pena. Porque habrá que ver el encadenar tantos ataques que da. Igual es más experiencia o algo. No sé. De momento. Acabamos con esto. Ahí estamos. Ataque encadenado. ¿Y tú? ¿He aceptado o no? Lo he bloqueado. No sé, pero me quedan nueve. Nada, mira, tres. Hay que acabar con él. Buenísima. Ok, no he acabado bien todavía. Ahora sí, bien. Uf. Y me tocará subir de nivel, ¿no? Tres de experiencia. No, le faltan ocho todavía. Y esto no me cura, ¿no? No, no sé. Pero vale. Sobreescribir, sí. No, no me cura. Pero bueno. Si muero, resucito aquí a tres de vida. Y nada más. Nada más. Podemos seguir avanzando. Bueno, ocho. Ocho haciendo ataques especiales. Igual no me hace falta curarme. ¡Oh! Jeje. Esas penecillas blanditas no están hechas para saltar. Ahí te quedas, pipiolo. No, pero tenemos la flor. Ajá. Vale. Tututututu. Agogí una moneda. Hay un tesoro cerca. ¿Dónde? ¿Dónde? Igual. Ya volveme loco. Y giramos. Buenísima. ¡Oh! Ah, vale. Solo subir por la moneda. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿No puedo volver ahí? No, parece que no. No, ojo. Entonces, ¿solo es para la moneda? ¿O puedes saltar desde otro lado luego? Bueno, a ver. Estoy aquí observando primero, ¿eh? No. No. A no ser que, ya que hay un tesoro cerca, que haya algún bloque por aquí oculto que me ayude a subir. No sé. ¡Combate! ¿Qué viene? Vale. Dos caninos. Y, 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 y. ¿Qué hacemos? ¿Un ataque normal? Buena. 24. Perfecto. Fuera. Uy, pues es más rápido, ¿eh? Podría haberme comido el ataque. Solo 9. Pero ahora sí que tengo yo. Ahí estamos. 46 más. Pero aún no subo, ¿eh? Me faltan 3 más. S y S, mira. Perfecto. No, me faltaría otro más. Bueno. Al lío. ¡Uh! Ojitos. ¿Y no me deja cambiar de personaje primero? Objetos, necuro, no. Técnica. Salto. Es que solo ha aplastado un enemigo. Pues me voy a poner el canino, va. Bueno, canino. ¡Wow! ¡Qué guapo! Ocho expansión. Vale, descarga. Pulsa A, ajustante, defiende el rayo. Y... Bueno. No lo he hecho. ¡Wow! Bien. Creo que lo pegué a mí. Bien. Uf. Y 100%. Mediador mejorado. ¿Todo asuricito? Eh... No. No voy a pedirlo aún. Más claro que quiero ver qué es. Y seguramente sea algo bueno o algo decente. A la Kun. Ahora me matan a mí. 14. No me peguen a mí. Bueno, pues muero. ¡Uh! ¡Uh! ¿Resucitará al final de combate? Nos veremos enseguida. Sí. Bien. Resucita a uno de vida. Menos mal. Vale. Obtenemos un champiñón. Eh, pues eso está bien, eh. Que resucita al final de combate. Aunque sea a uno de vida. Pues ahora sí que voy a gastar al Toad. O dos. ¿Se enfrentará a todos a la vez? No, no. Bueno. ¡Uh! Fallo menos mal. A ver. ¿Qué es esto? Toad acude para echar una mano. ¿Quién sabe lo que te ha... Vale, venga. Pues ven aquí, Toad. Una seta. Ah, vale. ¿Esto es andal de un solo uso? Sí. Champion fuerte. Y... ¿Eso qué hace? Gracias. Ah, me cura. Y me sube el ataque. Bien, perfecto. Pues nada. Ataque, descarga. A todos. A ver. Pues no sé si lo he hecho bien otra vez. Yo creo que no. Pero bueno. Y mola. El ir recargando para que venga Toad. Hombre, es que a ver. Recargar para simplemente un ataquecito o algo. Pues no lo veía yo muy... Buena. Algo normal. Pero bueno. Así sí. Eso es un extra guay. Venga, Canino. Solo cuatro. ¿Qué pasa? Que están muy fuertes estos. ¡Uah! Bien. Actual, gordo. A ver. A tu casa. Con esa expansión buenísima. Y hago el último golpe. Pues no. ¿No es el último golpe? Uff. Ahora sí. Con lo que pega Mario. Ahí está. Veinticinco. Qué nombre, ¿eh? Ah, porque es enemigo difícil. No me voy a fijar en el nombre. Pues seguimos. Estado crítico. O sea que es ultra 2. Bueno, da igual. Sea lo que sea. A su casa. Tengo experiencia. Bien. Bien, subimos de nivel. Nivel. Nivel 3. Me sube todo un poquito. A ver, es que tenemos un ataque chinos. Y tenemos lluvia vital. Recupera puntos de vida. Bien. Y qué queremos, qué queremos. Antes subí ataque mágico. Por si tengo que lanzar bolitas. Con él. El ataque físico es que pega poco, ¿no? Vamos a empezar a pegar más fuerte. Aunque a él debería mejor... Creo que debería ponerlo a... En plan mago. Estaba mirando a la pantalla. Y eso que... No lo estoy grabando con Cam. Pero nada, la manía de mirar a la pantalla. O sea, a la cámara. Bien. Oh, que bien. Que vuelvo de acá. Me ha salido un extra de esos. Me he cargado a racha. Buenísima. A ver si le pasa. Ah, otro enemigo difícil. Buena. Bien. Y a por último golpe. Y buenísimo. No se muere. Madre mía. Ahí está. Le faltaba esa colleja. Una collejita de 8. Vale. Tres puntitos de experiencia más. Y zona limpia. A ver. Arriba. 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 No. ¿Qué tiene que saltar? ¿Por aquí habrá algo? No. Por aquí habrá algo. No, no, no. Nada. Nada. Uy, no. No tiro los ataques. Por aquí nada. Lo estoy arribando demasiado. No, no, no. ¿Eso se puede saltar? No. ¿Y romper? La verdad es que está aquí al lado. El caminito. Ah, no, tampoco. ¿Está por detrás? ¿Cómo coser esto? ¿Y no hay un golpe fuerte? No, 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 no. No creo que haya que seguir rompiendo bichos. Ah, que se puede subir arriba. Anda, que. Venga. Ahí está. Sujito de manera. Eh. Torpe. Vale. ¿Y yo cómo sé que no llegue? Vale, eso pues sí tengo que volver. Y por aquí nada, nada, nada. Pues adelante. A ver. ¿Dónde estás? Venga. Coco. Croco. Oh. Mira que eres pesado. Pero que sepas que no tienes ninguna posibilidad contra mí. Bueno, pues nada. Ahora te busco. Espérate. Yo no creo que cae por aquí. Nada. Nada, nada. El Corco está ahí. Eh, eh. Ahí he jugado con el Gumba. Atacamos primero. Buena. Buena. Tú también, ¿no? Es que no sea difícil. Gumba normal, Gumba normal. Vale, 24. Ya. Piñita de uno. Y último golpe. Buena, vale. ¿Y dos más de experiencia? Venga, Mario. Que de aquí sales tú con el rey del mundo. A ver, aquí delante. Croco. ¿Por ahí? Pues yo miro por aquí. Algo. Y por el otro lado. El de los pinchos. Pues primero el de los pinchos. Y aquí estamos enteros de vida. Primero este. Spike. Fuera. Fuera. Olé. Y ahora tú. Aquí le pegas. ¿Qué tenemos por el mentalista? Algo de los puntos de vida. Vale, no. De momento no da igual. Aunque. Gastar una vez. Sería bueno. Porque si ya lo sé para siempre. Buena. Y. Hola. Qué buena, chavales. Venga. Adiós, Spike. Ya, pues nada. Todo contra la rana. Contra el ranón. Toma. No, yo creo que le da tiempo. Bueno. Ah, claro. Si no bloqueo. No me aumenta la racha. Pero bueno. Bien. Había que probar. Si había que probar, no. Había que averiguarlo. Sí, no, no, sí. Vale, buena. Uno. Y extra grande de 12 de todo. Ay. Quería pegarla al abajo. Bueno, bueno, bien. Me va a servir también. Y último golpecito. Y. Plus. A tu casa. Pequeño mejor. 77 ya. Venga, a ver si para el croco ya lo tenemos preparado. Porque supongo que tendré que pegarme contra este, ¿no? 8 veces a correr. Uh. Mira, terrillo. Oh, el cofre. Ahí. Me había saltado, ¿eh? Para cogerlo primero. Pues empezamos con. Canino. Oh, Spike, Spike. Que sí que me lo cargo. Hola, piñazo de 50. Buena. Bien. Buena. 5. Bien. Cadena de 6. Tu alas, T. Cadena de 7. Uh. No sé. Otra vez. Vale, igual las cadenas hacen que las rachas de golpes nos den eso. Extra de ataque. Vale. Champiñón. Para comer. Y por aquí. Otro spike. Uy, cae. No quería, ¿eh? Spike. Toma. Cadena de 8. ¿Hasta cuánto llegaremos de cadena? Ahora, pum, me he fallado. He hecho por hablar. ¿Por qué? Torpe. Bien. 100% otra vez. Dios. Vale. Y sí, tenemos cargado el mediador. ¿Qué es lo que yo quería? Llegar a Croco con el cargador a tope. Esto con el mediador a tope. ¿Tenemos que llegar antes que él? Vale, me está explicando cómo es funcionamiento. Déjame ya en paz, anda. Es el cofre estentador. Pero ahora no es el momento. Pues sí, para mí sí que lo es. Vale. ¿Dónde está el cofre exactamente? Vale, este abajo. No. Un poquito más. Ah, vale, ya veo la plataforma del suelo. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí. ¡Hole, una estrella! ¡Uh, mira! ¡Plug, plug! ¡Plug, plug! Me da gran experiencia. ¿He visto el nivel que ponía? Vale, al final combate. Ah, no. Pues sí, me da gran experiencia. ¡Ole! Pues mola, mola. ¿Más ataque mágico? Nada, ataque físico. Venga. Ya que somos pros, un poquito más. Vale, otro cofre. Ahora otra estrella. Es fácil que sea. O sea, muy guay. Me ha gustado, ¿eh? ¡Tiriririrín! ¡Tiriririrín! Vale, he tirado todo entero. Hasta ahí. Bien. Nada, pues nada. Seguimos. ¿Qué hago? A ver, yo creo que esto se me entera por el bonus, ¿no? Si soy un nivel, yo seguiría para adelante. Pero muy tentados, matarlos a todos. Por aquí no se puede continuar. Y estos dos pesados no me dejan en paz. Tendré que esconderme. ¿Dónde te vas a esconder? Vale, seguimos para abajo. Vale, corremos, corremos. Se ha escondido en algún lado. Tengo un plan. A ver si podemos ir por detrás de él para sorprenderle. Un planazo, ¿eh? A ver. Pues se ha metido por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ver. Ahí. ¡Uy! No, de cara. Esto es lo que sabéis hacer. No sois capaces de tapar ni un caracol. Vale. Vale, tenemos que ir por aquí detrás. Ahí. ¡Oh! Otra vez se ha dado la vuelta. ¿Esto es lo que sabéis hacer? Vale, vale. Ahora sí. Vuestros ojos son mucho más rápidos que vuestras piernas. En este paso, no vais a taparme ni en 100 años. ¿Dónde estás? ¡Ah! Pero si me has venido de cara. Venga. ¡Ah! ¿Qué pasa? Que si me pierde vista, cambio de lado. Bien. Vale. Me ha hecho otra vez. Ah, que te he saltado en la cabeza o algo. Ah, ni por 50 años. Vale. Va bajando el tiempo. ¡Toma! ¿Otra vez? Esto ya cansa. A este paso... ¡Toma! Ahí estamos. ¡Está bien! ¡Me ha venganado el hombreito! ¡Tengo abierto, moneda! ¿Seguro? Dame las bodas. El saco entero. ¡Ja! ¿De verdad te lo has caído? ¡Te estaba engañando! Pues nada, combate. ¡Uh! ¡Croco! ¡Croco, croco, croco, croco! ¿Sacamos a Toa? ¡Oh, mía! Se ve que no me deja todavía porque no está... Porque está... ¿He fallado? Porque está entero de vida. ¿Está yo también? ¡Oh, el leñazo de mi lado, ¿no? Vale, Toa. Ven aquí. Y... ¡Plata! ¿Eso qué es? Viento estelar. ¿Eso qué es? ¿Daño o velocidad? ¡Tú, un matiñazo de 50! ¡Qué buena, qué buena! Y... Técnica... ¡Yuve vital! Venga, va. ¿Puedo pulsar antes de que se acabe? ¿Será ahí? Bueno, sí, cuando salga la exclamación. Bien, a tope de vida. ¡Bien! ¡Buen bloqueo! ¡Buen bloqueo! ¿Qué es lo que te digo? No me voy a volver a las bolas de poco. Perfecto. ¡No pinta y coche, lo he quemado! ¡Qué fuego! Venga, ahora no se puede descender. De dos. Creo que está apagando el fuego de su cola. Bueno, pues repetimos. Vale, luego. Y... ¡Oh, 300! ¡No, 300! No será... Perfecta. Ahora la cosa está en que no tengo puntos ¿Puntos de fuerza? Sí, venga, comete un silope de miel Para poder hacer más colante de fuego Una puta cosa ¡Qué suerte! No se ha gastado ¡Ole! Algo para lanzarme Oye, 60 60 Nada Repetimos Ahí estamos corregando toda la... El totaled 77 ¿Y tú qué? ¿Oto qué es? ¿Ayuda a defender? No Pues atacamos De dos Madre mía, qué triste Es el último fotógrafo, venga ¡Claro y fallo! Otro 77 ¡Uy! Como no he vuelto a la moneda ahora mismo Te haré papilla ¡Toma! ¡Oh! Mira la moneda Y es verde ¡Ay! ¿Vas a pagar por esto, chaval? ¡Hala! Recoge tu moneda roñosa Y déjame tranquilo de una vez Hasta otra, pringaos ¿Ese es un ir al grupo? Tarde o temprano ¡Bien! ¡No me he recuperado! ¡Ole! Y experiencia 8 Bien Malone sube de nivel Bien, bien, bien Malone Punto bla 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 ¿Qué hacemos? ¿Vida? Sí, bien Punto de vida Entre un subiótaco ¿Qué pasa la vida? Vale, eso Uno cada vez Lo hemos logrado Por fin tenemos la moneda del abuelo Ahora ya puedo hacer el recado Uy, algo más se le ha caído Anda, me ha dejado la cartera Uy, eh Yo la voy a la tienda Venga Si te apetece acompañarme Podemos usar el mapa Vale, ¿qué pasa? Que con el mapa podemos llegar enseguida o algo ¿Es un click? Ah, sí Oh, me gusta Vale Pues nada, directos A ver Es que es ahorrarse unos pateos curiosos Curiosos Uy ¿Y eso? ¿Dónde han aparecido estos bichos? Mimimimi Saltarino Pues nada Leñazo saltarino Solo 19 Y 6 Y, bueno La expansión ha pegado H0 Bien, esa sí que ha sido buena Bien, cadena de 5 Bien, cadena de 6 Seguimos con las cadenas Ah, sí, sí, yo pensé que la había dado más de pronto, pero no Parece que le pillo un poquito el tranquillo, ¿eh? Bueno, algo ha invadido aquí el pueblo, ¿no? Gracias, Mario Controlaré montando guardia Aunque ahora todo el mundo me parece sospechoso Por cierto, mira lo que me he encontrado 10 monedas Bien, perfecto ¿Qué hacemos? Salgamos a todo el mundo, ¿no? Yo creo que sí Venga, va Primero nos saltaría Uno, buena Bien, venga, vamos por rachas de 9 Cadena de 10 Medidoro Bien ¡Uy, he fallado! No, ¿por qué? Por lo fácil que es Solo hay que fijarse un poquito lo que uno está haciendo No empanarse Pega muy poco, ¿eh? Las ranas Así que hay que subir el ataque Urgentísimamente Eso va a hacerme un healer de la leche Por los pelos Gracias por tu ayuda, Mario Eh, esa es la carta de mi... Que mi virlo, de cogerilo ¿Me la devuelves? Toma Vale, muchísimas gracias ¿Y qué nos da? Capsula con flow Bien, guay No hemos encontrado nada más Pues... ¿Qué le pasa? Pues... Espero que me caiga en la cabeza Vale, saltaría uno Plasca Y... ¡Op! ¡Ay! ¡Guau! Estos pegan, ¿eh? Bien Oh, mira qué poquito le quedaba, ¿eh? O sea, si Mario tuviera un poquitín más de ataque Se lo cargaría la primera Más mal que con la expansión Le ha pegado eso O sea, el daño del área ahí Vale, otro fuera Nada por aquí Más saltarinos Vale, ¿qué te pasa a ti? Ahora me va a trolear Seguro Como siempre hace La tía esa Diecinueve Vale, el medidor casi a tope Uno más ¡Ugh! Tengo muy poquito, ¿eh? Todo a ese Ah, es que era crítico O sea, era grande Bien ¡Oh, que no me lo he cargado! Vale, vale, vale Queda otro Otro más tocho de lo normal Pero bien Perfecto No he malgastado un ataque de Mario Y... Voy a... Cadena de dieciséis Yo me gustaría que me dejáis en los comentarios Si habéis jugado ¿Cuál es vuestra cadena más larga? De momento Dieciséis ¿Por qué me salvo? O sea, me ha engañado Me ha hecho salirme Nada, volvemos al castillo A ver, espero que me entre por la entrada Por la que acabo de salir Sí Mira De cara Bueno Diecisiete Tiene Buena Uy Pensaba que fallaba, ¿eh? Como ahora Sin empezar a hablar Y liarla No hay manera, ¿eh? Siempre no hago bien en los cálculos Tiquitín Tú sí Valera, bien Y ahora ti Último golpe Donde dos golpes de Mario Dejan a cualquiera de luto Buscaré eso Lo de la cadena O si lo sabéis Decidme En qué nos influye más Positivamente Si es para conseguir más ataques Si es por más velocidad Uh, ¿para qué es? 4, alcalá, 3, 4 Venga Que con la expansión Me lo llevo Ah, ¿por qué? Que estabas lejos Buena Ay, muy pronto le he dado ¿Por qué? Manco Manco y empanado Fuera Ahí está Es así Es así Y estamos tocaditos, ¿eh? Ojo A ver Esos que me hacen No van a salir A ver A ti, ¿qué te pasa? Eh, Mario Mira por dónde pisas Qué raro Lo hemos picado como siempre Estás saliendo todo Dentro del castillo Pues No sé qué hacer Si entrar o tomarme Un champillón primero A ver si nos podemos esquivar Venga Un tesoro cerca Vale Para adelante No, quiero callarme Contra todos vosotros En el caso que tenga Peleme ya lo haré A ver Toda Ven aquí Y Tiki Vale Ese huevo de la suerte Que es Cáscara de huevo Sea más defensa o algo, ¿no? ¿Y por qué a Malo? ¿Y Mario qué? ¿Y Mario es el que está más tocado? ¿Ves? Se están zafando conmigo Bueno, no pasa nada Soy el amo ¡Uy, he fallado! ¿Y también? Debería haber atacado El del centro Imagina, pues si sale El engaño de expansión Llevándolo pronto Técnica, lo siento Descarga Venga, a ver Que caen las cabezas de todos Solo 28 Esa sí Bien Y bien A tu medida Esas son las buenas, ¿eh? Que de repente te dropen esos ítems Que te curen Perfecto Lo que pasa es que se ha metido todo el mundo Chicos Parece que hemos encontrado un nuevo hogar Aquí podemos saltar todo el día Y nadie se meterá con nuestros asuntos Sí Vamos a brincar toda la noche Pues nada Como sé que viene boss Me voy a ir fuera Y lo voy a dejar aquí Así que bueno Espero que si os ha gustado este vídeo Me dejéis un pedazo de like Si no estáis suscritos Suscribiros Compartidlo con todo el mundo Fuera de vídeo Imagino que me cargaré a todos los bichos Por aquí Para subir un poquito más de nivel Y nos vemos en el próximo vídeo Así que Un saludo, Freax Y hasta pronto Chao, chao Nos vemos No, 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 no Gracias.